Tenemos en el top una rola, es un plaudazo a el querido Oscar Karim León Por favor, reciban un plaudazo como se merece Saludos, maestros, muchísimas, muchísimas gracias por este gran honor Gracias, maestros Gracias, maestros Muchas gracias, maestros Vamos a cantar una canción que utilizamos unito Estamos en la cara de la suerte de que mi papi se llama Mentira Gracias, maestros Gracias, maestros ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! Pero dije que se fuera de mi lado Que lo que yo sentía me se ha acabado Leí, nunca vuelvas a buscarme Porque es imposible perdonarme La fe de Jesús, que nada de mi ser Y que la última vez que yo en la fe Que no me llame nunca por ningún motivo Porque es un corazón, que no me llame nunca por ningún motivo Me llame, me llame, me llame por mi orgullo me llame Me llame por mi amor, me llame por mi amor Me llame por mi amor, me llame por mi amor ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Nada más que chico de ti, saber! ¡Ven, aunque para mí no lo sé! ¡Y en mi mente, en mi mente, en mi mente, en mi mente... ¡Con la verdad! ¡Arriba el gran Alejandro Fernández, a mi gente! ¡Arriba la dinastía!